Economía y Finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. Los activos totales del sector de la banca múltiple, que está compuesta de 47 instituciones en operación actualmente, tuvieron un incremento anual de 11.6% para ubicarse en 8.592.000 millones de pesos. La cartera total de crédito creció 12.9% con relación a diciembre de 2015, con lo que alcanzó un saldo de 4.339 millones de pesos. Por segmentos, los incrementos anuales fueron 13.8% en cartera comercial, 12.4% en consumo y 10.3% en vivienda. La captación total de recursos sumó 4.826 millones de pesos, lo que significó un aumento total de 12.5%. De este aumento, 60.7% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 14.9%, esto en la banca múltiple, que como ya dije está compuesta de 47 instituciones en operación. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.